Se alista otra expropiación. Columna de opinión, Néstor Humberto Martínez. Así se reduzca el pilar saliario a 2,3 salarios o a 1,5, lo que consumará el Congreso es una expoliación. Un sistema pensional ideal es aquel en el que todos los trabajadores cotizan lo suficiente durante su vida activa para obtener una digna mesada pensional a partir de su edad de retiro, con cargo a sus ahorros individuales, y a la vez contribuyen con una parte de su ahorro a financiar la pensión de los mayores que nunca cotizaron, pilar solidario, o que no cotizaron las semanas suficientes para obtener su pensión, pilar semi contributivo. Por la existencia de un mercado laboral imperfecto e informal, este sistema no existe en Colombia, con el agravante de que hay 3 millones de ancianos que no reciben una mesada paliativa durante su vejez, y en contraste, las pensiones más altas son subsidiadas por el Estado. De allí que en buena hora el gobierno haya propuesto una reforma, sin que su texto se aproxime a resolver los problemas del modelo vigente. Sin embargo, el oficialismo presiona en el Congreso la aprobación de este leviatán, sin darse el tiempo necesario para concebir un régimen más conveniente. Desde el primer momento, el principal objetivo de la Colombia humana fue el de liberar una parte de los recursos que el presupuesto tiene que destinar para que Corpensiones atienda sus obligaciones pensionales, con el fin de incrementar los recursos disponibles para aumentar los subsidios del Estado. Al efecto, propuso inicialmente que todos los trabajadores coticen obligatoriamente los primeros tres salarios mínimos a Corpensiones, liberando cerca de 20 billones del presupuesto asignado para las pensiones. En acuerdo político de esta semana, se redujo de 3 a 2,3 el monto de los salarios que obligatoriamente se pondrán en las manos de la referida entidad estatal. En palabras sencillas, alguien debería explicarles a los 19 millones de colombianos que cotizan en el sistema de ahorro pensional que, de aprobarse ese acuerdo, los dineros de sus futuras pensiones, hasta por 2,3 salarios mínimos mensuales, ya no se reflejarán más en las cuentas individuales que poseen en las administradoras privadas. En la que se espumará esa parte sus ahorros para la vejez, lo que constituye una verdadera expropiación, siendo nuestros jóvenes los más grandes damnificados. Así se reduzca el pilar solidario a 2,3 salarios o a 1,5. Como se propuso en una ponencia alternativa, lo que consumará el Congreso es una expoliación. Para evitar que semejante sacrilegio está acompañado de un festín de recursos en manos del gobierno, con parte de los dineros que pierden los trabajadores, se creará un fondo de ahorro que administrará el Banco de la República. Esta idea de origen parlamentario, violatoria de la Constitución, porque cualquier reforma del régimen del emisor solamente puede tener origen gubernamental, también da para excomunión, porque compromete a largo plazo la política monetaria a la suerte del sistema pensional, en la medida en que en el futuro se forzará al Banco Central a emitir para funcionar el hueco pensional, alegando que el emisor es corresponsable de la situación deficiaria. Además, es un espejismo que el Banco de la República fungirá como administrador de los nuevos recursos, porque termina metido en este embrollo, sin conservar la autonomía con la que administra pulcramente las reservas internacionales, al estar sometido en sus decisiones a un comité directivo, liderado por el ministro de Hacienda y por las muy expertas manos financieras de la ministra del Trabajo y el director de planeación. Se demora la junta directiva independiente en pronunciarse sobre este ex abrupto. Para hacer todo más complejo, como lo afirmó el senador Honorio Enriquez en medio del bullicio del Senado, esta reforma es regresiva para los beneficiarios de los subsidios del programa adulto mayor, al aumentar la edad para que las mujeres y los hombres puedan ser beneficiarios del subsidio. Así, con el aval liberal avanza la langa y a muerte el legado de las reformas económicas de César Gaviria, uno de cuyos mayores logros fue haber generado un ahorro institucional que hoy es de 450 billones, los que nunca se hubieran conservado en manos del Estado. Taponazo. La reforma pensional también es una reforma tributaria de 8 billones que no irán al fondo de auto profesional, sino al bolsillo gubernamental.